En el bosque hay una luz, y la luz nos va a guiar. En el bosque hay una luz, y un cuento nos contará. Hola comunidad, hoy vamos a leer un libro acerca de cómo juegan hermanos o hermanas o primos o primas cuando quieren jugar afuera. ¿Me pueden decir lo que ustedes están haciendo cuando ustedes pueden estar afuera? ¿O qué quieren hacer cuando pueden ir afuera? ¡Qué buenas ideas! A mí me gusta ir a visitar el jardín de nuestros vecinos, a ver todas las plantas que hay ahí. Vamos a leer el título juntos. Cazaremos un león por David Axtel. ¿Pueden leer el título conmigo? Cazaremos un león por David Axtel. ¡Uh! ¡Un león! Vamos a imaginar que somos leones. ¿Listos? ¡Rarr! ¡Rarr! Sí, un león es un animal. ¿Alguien me puede decir lo que tiene un león? ¿Cómo sabemos que un animal es un león? Sí, un león tiene cuatro patas. Sí, justamente es amarillo. Tiene una cola, ¿verdad? Y la persona que dibujó los dibujos y escribió las palabras se llama David Axtel. Y mira, ¿qué podemos ver en el dibujo? Que hay dos personas aquí. Puede ser que son hermanas, hermanos, o primos, o primas. Y aquí están afuera porque yo veo que aquí está el cielo y yo veo animales aquí. Yo creo que pienso que es un árbol y pasto. Otra vez, aquí tenemos la página de título. Cazaremos un león. Otra vez, aquí está la página de título. Cazaremos un león por David Axtel, traducido por Nuria Molinero. Recuerden ustedes que a veces hay una otra persona que también trabaja en el equipo de hacer un libro. Y traducido significa que cuando hay un libro que está escrito en inglés, alguien ha hecho el trabajo de traducirlo para que el libro esté en español. No puede ser que está escrito en italiano y una persona hizo el trabajo de traducir el libro para estar en alemán. Entonces, aquí también tenemos la página de dedicación. Es para Chantel y Sophie, es el libro. Mira, que están adentro y que están jugando adentro. Se parece que están comiendo. Ahora ya han salido afuera. Aquí está la casa. Cazaremos un león. Cuanto más grande, mejor. No tendremos miedo, aunque sea muy fierro. No tendremos miedo, aunque sea muy fierro. ¡Oh, no! ¡Pasto alto! No podemos ir por encima. No podemos ir por debajo. No podemos rodearlo. Tenemos que atravesarlo. Ah, esto es casi igual a una canción que cantamos. Buscamos un oso, ¿verdad? Chis, chas, chis, chas. Está el pasto. Yo veo un animal que no es un león. ¿Cuál animal es? Sí, es una jirafa. ¿Pueden tocar la jirafa? Aquí está. Muy bien. Cazaremos un león. Cuanto más grande, mejor. No tendremos miedo, aunque sea muy fierro. ¡Oh, no! Un lago. Mira, esa agua es un lago. No podemos ir por encima. No podemos ir por debajo. No podemos rodearlo. Tenemos que atravesarlo. Nosotros, como hacemos en nuestra canción, plaf, plaf, plof, plof. Y yo veo un animal, dos animales, que no son leones. ¿Qué son? Sí, yo veo un flamenco y unas cebras. ¿Pueden tocar el flamenco? Aquí está. ¿Y pueden tocar las cebras? Aquí están. Cazaremos un león. Cuán más grande, mejor. No tendremos miedo, aunque sea muy fierro. ¡Oh, no! ¡Un pantano! No podemos ir por encima. No podemos ir por debajo. No podemos rodearlo. Tendremos que atravesarlo. Chup, 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 chup. Entonces, como ellas están atravesando el pantano. Yo veo dos tipos de animales también. ¿Ustedes vean los animales? Sí, yo veo un venado y dos rinocerontes. ¿Pueden tocar el venado? Sí, aquí está. ¿Pueden tocar los rinocerontes? Sí, aquí están. Caceremos un león. Cuanto más grande, mejor. No tendremos miedo, aunque sea muy fierro. ¡Oh, no! Una cueva. Grande, oscura. No podemos ir por encima. No podemos ir por debajo. No podemos rodearla. Tendremos que atravesarla. Vamos a entrar, colegas. Entramos despacito. Pasito a pasito. ¿Qué es eso? Músico húmedo y brillante. Una melena larga y despeinada. Cuatro patas grandes y peludas. Es el león. ¿Pueden tocar el león? Sí, aquí está el león. Atrevesamos de vuelta la cueva. Salimos despacito. Pasito a pasito. Atrevemos de vuelta el pantano. Atrevesamos de vuelta el lago. Plaf, plaf, plof, plof. Mira, aquí viene el león. ¿Pueden tocar el león? Sí, aquí está el león. Atrevesamos de vuelta el pasto alto. Chis, chas, chis, chas. Uy, aquí está el león. ¿Pueden tocar el león? Aquí está. ¿Pueden tocar las jirafas? Aquí están. Por fin llegamos a casa de un golpe y cerramos la puerta. ¡Pran! Están en la casa. Estamos muy cansados y con ganas de dormir. Mejor casamos un león mañana. Y Ana. Por fin. Y color en colorado. Este cuento se ha acabado.